Parece que se ha apagado la de arriba, pero bueno Venga, déjala aquí, tirao tú, tira, tira, tira millas ¡Hasta luego! ¿Qué pasa, chavales? Vas a por el otro lado, pichón Por el otro lado Te ha llegado tarde Ahora vamos Bueno, chavales, pues hoy vamos a ir a un parque de camas elásticas Que han abierto nuevo, que está Guapísimo Yo estuve el otro día, vale, yo ya lo he probado Estos dos pichones de aquí no han ido, así que bueno Va a ser su primera vez Y la idea un poco de hoy es hacer un... Te veo la cabecita ahí Es hacer retos Es hacer un vídeo de retos en camas elásticas Que hace mogollón que no hacemos vídeos en camas elásticas Hemos hecho, porque lo habéis pedido mucho Pero también pedís retos Así que es a lo que vamos hoy Paradita técnica en el día, señores ¡Que hay que desayunar! Hay que desayunar sanos, chavales ¿Para dónde estamos? Eh, no 9 con 17 Ah, pero ¿tú tenéis que pagar una tarjeta también? Sí ¿Te parece el mínimo? Mínimo de 7 euros Pues, pónselo a él Jodido, eh A lo mejor hay parking Bueno, pues aquí estamos Estamos buscando el... Si os he dicho lugar Comidita sana Muy bien Mira, ¿es esto? Es esto Ahí estamos Madrid Jumps Anda, pero si te he cerrado ¡Hoy va! Vamos a casa, no hay vídeos Bueno, chavales Me lo reviento, eh ¡Hola, principios! ¡Hola, principios! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! De repente, tú ¿Cómo nos has visto? ¡Jajaja! Hay cámaras aquí Cuidadito con... Que os sale printa aquí ¿Habéis visto que fácil es que te lo abran? Vendeme tu alma Vale, venga Yo, Cosmin... Le entrego mi alma a... A los principescos ¿Has visto que guapo es esto tío? Cuidado que va a hacer rol como niño Ya de primera Si para allá Guillermo Cuidado Cuidado Suicidio 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 Cuidado Cuidado Mantén el codo estirado Vamos Es fácil Vamos Ahora para aquí ya... ¡Vamooos! ¡Oh Dios! ¡Doble, doble! ¡Fuerita de eje, eh! Bueno, vamos a intentar hacer una mierda que ya hizo Angelo el día que vinimos aquí que es básicamente venir corriendo por ahí, saltar en esta y llegar hasta ahí ¡Eso! ¿Cómo lo ves? ¡Eso, eso! Eso, eso no Lo veo difícil Y luego si te caga algún mortalito, pues le tiras ¡Ale, niño! ¡Ahí fuerte! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa! ¡Muy atrás! Hay que pisar como más adelante ¡Ale, Teo, tú, gallota! ¡Ah! 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 Tengo una... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, chavales, omitid el sudor, ¿vale? Hace mucho calor aquí dentro, pero mirad qué juego nos han puesto aquí Básicamente, la luz del círculo se enciende Y lo suyo es darle con la mano, pero le vamos a dar con los pies, ¿vale? ¡Uma, el mini! Y... ¿Nos ponemos? Tienen práctica ya, llevan mucho rato, ¿eh? Venga, vamos al lío A ver, ¿vosotros dos ahí te sois altos? Claro, claro ¿Cuándo es ahí? Ah, bueno, ¿cómo es? Bajitos y altos y ya está ¿Cómo es? Vale 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 Bueno, voy a empezar Guille y Schiffer La... La guerra ¿Qué print da la salida? ¿Estáis listos, chavales? De espaldas, de espaldas ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El Guille va por todas! ¡Vamos, Guille! ¡Es a este equipo! ¡Vamos, niños! ¡Oóóóóóó! Que no llevas a el pie tú ¡A ver, que sí llegas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Guille! ¡Ahi, eso! ¡Uf! Vamos iguala, hombre ¡Mame, te tomo! ¡Mame, te tomo! ¡Mame, mame, mame, me, mame, mame! ¡Es que no llevas a el pie tú! ¡Espaldas! ¡Dios! ¡Iguales! ¡Uf! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ha ganado el Shiver! ¡28! ¡Ha ganado el Shiver, tío! ¡Está bien como... ¡28 a 30! ¡3, 2, 1, GO! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Una puto mini, chaval! ¡Lol, lol! ¡Pero porque le está tocando todas las de abajo, tío! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ves un segundo! ¡Va, va, va! ¡Ja, ja, ja! ¡No llega! ¡No llega! ¡Komin está muerto, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Reanimación, reanimación! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Vamos! 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 ¡Un segundo! ¡Nooo! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Pura, yo pongo la cabeza! ¡Panizote! ¡Mini 24! ¡Kosmin 18! ¡No sé cómo ha ganado, que cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí está restaurada! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo son los losers, Komin? ¡No sé por qué he perdido, eh! ¡Por qué hemos perdido! ¡Qué calor, loco! Pues mira, te has perdido... Has empezado muy bien, pero te has perdido abajo ¡Aguanta, eso estaría guapa, eh! ¡Ya, pero estaba muy cansado! Yo he perdido porque no sabía cómo darle a la de arriba Y muchas no le he dado Tocas la pared y con la otra le das ¡Claro! Yo quiero revancha de 30 segundos ¡Uh, a wallflips! ¡Eso es macabro, eh! ¡Es muy jodido! Se puede, pero... O a panflip Pero de arriba, a panflip sí ¡A trick! siguiente reto, tenemos un minuto Uno Para hacer panflip aquí Panflip aquí Y panflip ahí Con las manos ya fuerticas Vale, y luego tenemos Bueno, el mismo minuto Van a hacer wallflip con dos pies Dos pies y ahí vale con uno, ¿no? Sí, y ahí un pie Vale ¿Puedo empezar yo? ¡Claro! Los panflips van a ser... La puta risa Bueno... Tres... Dos... Uno... Da... ¿Vale? Panflip uno completado ¿Bien? Uy, que ha tocado otro, tú Venga, te queda el jodido ¡Bien! ¡Oh! Tom buena Vale Y ahora... Lucecicas Pasa que se ha apagado la de arriba, pero bueno ¡Oh! ¡1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero, ¿tardo? Chavales Es que ayer grabamos un video Para el canal de Shipper Y Guille se dio una barra en el Park Park En la cabeza también, por eso nos estamos riendo Chavales, esto pasó ayer Oh Oh, ¿Estás bien? Te voy a pasar la toma Nos estamos riendo Porque ayer se dio el Park Park en Navarra Un cabezazo Sí, tío, tan fuerte Tío, cuando se ha dado, he mirado el puto Shipper Y el Shipper se estaba descomodando, yo también Podríamos confirmar mi mejor semana No me lo esperaba para nada Porque he venido aquí y he dicho No llego, voy a hacer un bug Y de repente, ¡poo! Claro, es que ibas con... Tenías que tocar, sí o sí Bueno, yo he notado muy ¡poo! ¿Sí? Ha roto la máquina, tío De hecho, me duele el cuello El puto Shipper que no puede, eh He mirado para arriba diciendo, me he muerto Y el Shipper partiendo de la puta Tío, la verdad es que yo le he mirado instantáneamente Y yo también me he reído porque... Con esta foto... ¿Eres un mal amigo, bro? No, a mí no me seguí Me dijiste, ¿te pueden ir sin querer? ¿Vamos amigo de mierda? Comer, vamos, vamos, vamos Tú, tío, se le está mezclando la lágrima Mira, que esto es serio, chaval ¿Eso es serio? Esto es ese hijo de puta Eh, pero los panfli los he bordado, eh La verdad es que sí, eh Sí, además has hecho el de juntando manos, tío Te has confiado, tío Ya, he dicho Lo estoy llevando demasiado bien No te vayas a dar con la cabeza, eh Está apurando, eh Para no... ¡Baza, baza, tío! ¡Uy! ¡Eh! 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 Eliminado Hay que terminar en la cama Has terminado fuera Mira, hermano, escúchame Me he salido más clases No, no Me he salido Tú no te rías tanto ¡Oh! Me he salido con clases ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Otra igual? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Potencia, eh! ¡Ese! ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que por hoy Es suficiente ¡Ah! Bueno, ¿qué hay que descansar? Muchísimo, tío Estoy reventadísimo Tú no, tú tienes tan... Tú podrías salir cifre de una tarta en unos cumpleaños ¿Qué? ¿Cuánto te tendrían que pagar para que salidas en una tarta en un cumpleaños? ¿Salís en una tarta? ¡Hola! ¡Hola! Sí, 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 eso es ¿Feliz cumpleaños? En verdad, eso lo haría gratis, tío ¿Para un vídeo? Esto me va a... Vale, ¿cuántos likes para que cifre salga de una tarta en un cumple de un chaval? ¿Cuántos sueles tener? ¿30.000, no? Podemos llegar a 30.000 Podemos llegar a 30.000 Yo pediría 40.000 Yo creo que podemos un 45.000 Es que cifre salga de una tarta No, escúchame En mi cumpleaños Cumpleaños ahora en noviembre Si llegamos a 45.000 likes Me tenéis que regalar una tarta gigante y que cifre salga de ella He dejado aquí la cámara Estábamos debatiendo 50.000 likes Y cifre sale de la tarta a backflip Bueno, chavales Una tarta así, eh Claro, claro La tarta Sí, que yo voy a estar dentro Mi cumpleaños es el 22 de noviembre ¿Vale? Entonces, 45.000 likes Cifre sale de la tarta 50.000 likes sale a backflip Pues ya estaría suficiente por hoy Ya sabéis, chavales Madrid ya Esto está en San Sebastián de los Reyes ¿Vale? Os voy a dejar aquí abajo la página web Por si alguno quiere venir De hecho Quien venga al parque Que diga que viene de parte de Guille Watt O de los Watt Porque os van a hacer descuento ¿Vale? Creo que la entrada vale 10 euros Y el que venga de nuestra parte Pues se la lleva por 8 pavos No es broma El que venga que diga Que viene de parte de Guille Watt O de los Watt Me vale igual